Panambibera, Ojai Manuel Ortiz Guerrero Leti and people with that whole state of the judiciary It's miserable because it is so easy to use brothers and sisters at the side of school at the end of our school well, first time, east Cada 22 de agosto se celebra el Día Nacional del Folclore Paraguayo. Lo más característico de esta celebración son los mitos que tiene el Paraguay. El día de hoy vamos a estar hablando de uno que se conoce mucho que es el Yasuyateré. El impacto que es la asociada en territorio es el que el Día Nacional tiene que explicarlo. En el séulo se ha compartido con el Nga21 y el Hado 911. ya está pichado ahora haba el cuello puta de haitabete o perir o ver uye pi mita in hermano pe a o a ope y catuja nguan xajo u supercuerra a bello ver u e ira ja uva y yo que el tuya beba peja eva jinate yu ya u catuja nguan xajo u a bello mayte in baisha pase a jina temin bo e pete jame guasher era evi de lina marín aco harapé am pura jay teñan de jina pura jiba que oja iba el cuejo se asunción flores pete y pura jay guaran ya a eva neren tapayu aje ipeza daika tomo ai haiko bebo shé landere hen daika tomo ai haiko bebo shé landere hen daika tomo ai haiko bebo shé landere hen Amén. 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 Ahora, Dios mío. Día de la primavera. O amendments. Ahora, Dios mío. Dios mío. para mí verá manuel ortiz guerrero en viejo cual para mí se rapiname ni seba leyeron de pepo cuara jame tamora e añeño tú derera oikobakua ira seiteisha seahugokuape ja ombo eaba shebe ambo uubo shereza u nyua tindirupi nyuka agure nyemu nyhape y kuipaba shea carta ojai elvi romero describiré mi amor desde un sonido de tierra pretujada desde un hondón de pie desde un frondoso confín de llamaradas desde donde sus pétalos la rosa de los vientos deslava de allá te escribiré a la luz profunda de una estrella lejana desde donde me encuentres y no me encuentres buscándome en el mapa describiré de asuntos de entereza al punto fijo en que despunta el alba desde el clamor del mar o de la tierra describiré esta carta desde el instante que te supermosa describiré esta carta desde el sesgo de luz de tu sonrisa describiré esta carta describiré mi amor desde la arena removida en resguardo de la llama lejos de ti describiré bañada de sudor y esperando una batalla vestido de hojas y de estrellas verdes de monte oscuro y de llanura parda desde un cambio de sombra en la vigilia describiré esta carta desde el desvelo de los hombres bravos describiré esta carta describiré también desde la espera y el anhelo mayor de la mirada lejos de ti te escribiré tan lejos que aproxime tu afán largas distancias desde el ruedo de sombras de una hoguera desde un sendero de cruzadas ramos desde un sol de acechanza y de una noche que abriendo el puño alumbre las guitarras describiré desde el albor de un niño de lluvia desdoblada desde un pacto de imperativo alumbre describiré esta carta yan de yarape jae de reme eva que se ve con borra de humo roti anique nacer ella yan de yarape jae de reme eva que se ve con borra la gloria vela de mar si se ve con borra de en el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.